Se echó ahora ¿Quién lo va a presentar? ¿Qué? ¿Quién lo va a presentar? ¿Para la 14 de julio? ¿Quién lo va a presentar? El primer show es en Puma. ¿No? ¿El Choc Peso? No. ¿Quién Puma aquí va a ser el primer show? Si lo compro, ya está ahí ve y así va. En el mundo que me haces en el mundo y en el mundo que me haces una ciudad que se ha producido apenas en el mercado y en el mundo que me haces un enemigo y en... Ernesto Grave En el mundo que me haces un enemigo y en el mundo que me haces un enemigo y en el mundo que me haces un enemigo y en el mundo que me haces un enemigo y en el mundo que me haces un enemigo y en el mundo que me haces un enemigo y en el mundo que me haces un enemigo y en el mundo que me haces un enemigo y en el mundo que me haces un enemigo y en el mundo que me haces un enemigo Y el que nos va a hacer el especial, el que nos ha conocido, el hombre ni siquiera parece un poco deLE, el que está en este lugar, el que nos parece que tenemos a la gente que además, el que ha hecho el derecho, el derecho, el derecho, el derecho, el derecho de Dios. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!